Te has preparado, has dedicado tiempo, mucho esmero, y ya eres técnico en enfermería, enfermera o enfermero general. Y tienes tres años o más de antigüedad. Pero ahora, ha llegado el momento de que te profesionalices para enfrentar el futuro. Ingresando en UPAEP Abierta, obtendrás tu licenciatura en solo dos años. Sin examen de admisión, con seguimiento y calidad de enseñanza garantizada. Por medio de un sistema abierto de enseñanza adaptado a tus posibilidades de tiempo. Toma una decisión con todo el respaldo de UPAEP, la reconocida y prestigiosa institución con la mejor calidad académica y seguimiento garantizado. En enfermería, obtener la licenciatura es la clave del éxito. UPAEP Abierta. Accesible a tus posibilidades, flexible a tus tiempos.